Salom Israel, gracias por su sintonía otra vez, yo me llamo Capitán Abiel y a mi derecha Oficial, llamo Adán Y esto es 15 minutos con los Capitanes, ok Hoy día vamos a hablar del tema, pregúntale a su pastor Ok, vamos a ir al Eclesiástico capítulo 17 y versículo 30 Eclesiástico capítulo 17 y versículo 30 Porque todas las cosas no pueden estar en los hombres Todas las cosas, toda la sabiduría que está en esta Biblia, todas estas cosas no pueden morar en hombres Porque el hijo del hombre no es inmortal El hijo del hombre, o sea nosotros que somos hijos de hombres no somos inmortales Porque tenemos que morir Como Cristo, Cristo lo llamaba, lo llamó hijo de hombre ¿Por qué? Porque Cristo físicamente murió Pero resucitó y venció a la muerte Para darnos oportunidad para hacer lo mismo ¿Qué es más brillante que el sol? ¿Qué es lo que es más brillante que el sol? Aún la luz desfallece Hasta la luz fallece Ok, ¿qué es? Y carne y sangre imaginarán maldad Ahí es que está tu pastor Y nosotros también, carne y sangre imaginan qué? Maldad Maldad Como tu pastor Ellos imaginan todos los días cómo yo puedo robar Digo, cómo yo puedo tomar donaciones de la gente Ese es tu pastor Ok, ¿cómo yo puedo hacer que ellos me den más dinero en el diezmo? Yo necesito veinte por ciento de ese cheque No diez No es diezmo Yo necesito veintidiezmo ¿Verdad? Versículo treinta y dos Él contempla el poder de la altura de los cielos Y todo hombre es, pero tierra y ceniza Tierra y ceniza Eso es lo que nosotros estamos hechos Tierra y ceniza Cada vez que tú te bañas Lo que cae de tu cuerpo es tierra y ceniza Ok De ahí Vea Eclesiástico cuarenta y dos Versículo diecisiete Eclesiástico capítulo cuarenta y dos Versículo diecisiete El Señor no ha dado poder a los santos para declarar todas sus maravillas obras Por más sabio que nosotros somos Y por más inteligente y toda esta escritura que nosotros sabemos Escritura que tú jamás en tu vida has escuchado Todas estas cosas que nosotros estamos saliendo La Biblia dice que El Señor no ha dado poder a los santos para declarar todas sus maravillosas obras Nosotros con toda la capacidad que nosotros tenemos No podemos sacar y decir o contar todas las maravillas que Dios ha hecho Ok Go ahead Cual el Señor todopoderoso asentó firmemente que todo lo que es podría ser establecido para su gloria Go ahead El busca lo profundo y el corazón y considera sus astutas invenciones So el hombre caucástico Y Saúl Él hace esto Ok Go ahead Porque el Señor conoce todo lo que puede ser conocido Y él considera las señales del mundo Ok Él declara las cosas que son pasado Y las por venir Y revela a los pasos de cosas ocultas Right Ningún pensamiento escapa de él So tu pastor puede pensar cosas malvadas Pero Dios dice nada de eso le pasa a él O sea cualquier pensamiento que nosotros estamos pensando No te creas que Dios está así Ah histérico Espérate se me está montonando acá Me está montonando No no Él tiene todo bajo control El Señor es smooth Ok Él tiene todo bajo control Aquí nosotros estamos Ah 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 Pero Dios Si ya yo sabía que eso iba a pasar Eso yo lo sabía la semana pasada Ok De ahí Vea Proverbio capítulo 15 y versículo 28 Proverbio capítulo 15 versículo 28 El corazón del justo piensa para responder El justo O sea nosotros los israelitas que somos justos pensamos que Para responder Nosotros pensamos bien para responder No dejarte en la tiniebla como tu pastor Ok Más la boca de los impíos La boca de tu pastor Derrama más almas ¿Qué es lo que derrama? Derrama más muerte Ok Te roba y te tocan los niños Mira lo que está pasando en la iglesia hoy día La católica, el cristianismo, el espiritismo, la santería Exacto Ok Te roban el dinero y te tocan los niños también Man Y falta muy poco para que ellos te quiten la vida Go ahead Jehová está lejos de los impíos Pero él oye la oración de los justos Los justos que mantienen los mandamientos Que enseñan los mandamientos Esos son la gente que Dios está escuchando Esos son la gente que Dios está ayudando Para esparcir esta palabra Sobre las cuatro esquinas del mundo Ok De ahí Vea Colosenses capítulo 4 y versículo 16 Colosenses capítulo 4 versículo 6 Sea vuestras palabras siempre con gracia La gracia lo tomamos de donde? De la Biblia Pero tu iglesia, tu pastor no toma la palabra de Dios Ellos te lo leen Pero realmente te lo están enseñando Te están haciendo o causar a entender O causar que tú aprendas Go ahead Sazonada con sal Para que sepáis como debéis responder a cada uno Right O sazonado con que? Con la palabra de Dios Como Dios quiere que el lo diga Que el haga que nosotros entendamos Go ahead Todo lo que a mi se refiere Os lo hará saber Tiquito Amado hermano Y fiel ministro Y conservio en el Señor Right So nosotros Tenemos que hablar cosas Que están en la Biblia Como esto Mucha gente Sobre los años Sobre los siglos Ellos están diciendo El fin del mundo viene El año 2000 Con el Y2K 2012 Estaba supuesto Inondarse el mundo otra vez Varios años Cada año Cada 10 años 5 años El mundo estaba supuesto Deshacerse Pero La Biblia no habla de eso Vea Mateo capítulo 6 Donde estábamos anterior San Mateo capítulo 6 Versículo 9 Vosotros pues oráis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Si el fin del mundo viene Como la voluntad de Dios Vamos a orar en la tierra Tu ves que simple Así es Uno tiene que Lo único que tu tienes que hacer A tomar tu tiempo Cuando tú estás leyendo Esta Biblia Algo así Fácilmente Tú dices Ey El mundo no se va a acabar La Biblia dice Que haga su voluntad En el cielo Así mismo En la tierra So si La 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 Lo que es Que Dios va a mandar Al mundo Si el mundo Va a ser Destruido Pues La voluntad de Dios No se puede hacer aquí Ok Ahora Que es lo que significa El fin del mundo Vamos a ir a Segundo Esdras Capítulo 6 Y versículo 9 Porque si Viene un fin del mundo Pero no es como tu crees Le Segundo Esdras Capítulo 6 Versículo 9 Porque Esaú Es el final del mundo La Biblia dice Que Esaú Un grupo Un tipo de gente Va a ser El fin del mundo ¿Vale? Y Jacob Y Jacob Los morenos Los latinos Los indios nativos Los israelitas De hoy en día ¿Vale? Es el principio Del siguiente El principio Del siguiente ¿Qué mundo? ¿Qué clase de mundo Se está hablando aquí? La Biblia En otro contexto Está hablando De siglo Vea Isaías 45 Versículo 17 Ok Mira lo que la Biblia Dice acerca del mundo ¿Qué significa el mundo? Ok Isaías Capítulo 45 Versículo 17 Israel Será salvo en Jehová Con salvación eterna Dios va a salvar A Israel Solamente ¿Por qué? Porque Israel Es su pueblo Solamente Elegido ¿Qué es? No os avergonzaréis Ni os afrentaréis Por todos los siglos ¿Por todos los qué? Siglos Por todos los siglos La otra palabra Para siglo Es mundo Son nosotros Estamos abochornados Para decir Que nosotros somos israelitas Muchos de morenos Latino, indios, nativos Dicen No, no, no Yo nací en Puerto Rico No, no, no Yo nací en Panamá No, no, no Yo nací en Santo Domingo Yo nací en Guatemala Yo nací en Colombia Yo no soy israelita Exacto Tan avergonzado Para decir Sí Yo soy de la tribu de Efraín Yo soy de la tribu de Cebulón Yo soy de la tribu de Simeón De las doce tribus de Israel Tenemos vergüenza Para decir eso Pero no La Biblia dice Que nosotros estamos Supuestos a tener Esa honra Para decir Sí Yo soy del pueblo de Dios Ok So la Biblia te dice El fin del mundo Es un tipo de gente Una raza de gente El hombre caucástico Que es Isaú El blanco hoy día Ok La gente de Europa Los franceses Los españoles Los de Inglaterra Los alemanes Los de gente de Portugal Eso va a ser El fin del mundo El fin del mundo De ellos Va a venir Y nosotros Vamos a estar Encima Ok En podería En poder Él otra vez Como era antes So vea Primer Pedro Capítulo 3 Y versículo 15 Primer Pedro Capítulo 3 Versículo 15 Si no Santificar a Dios El Señor En vuestros corazones Y estar siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Empieza desde el 13 Versículo 13 Y quien es aquel Que os podrá hacer daño Quien es aquel Que te puede hacer daño El pastor Te puede hacer daño Por darte consejo Incorrecto Lee Si vosotros Seguéis El bien Tenemos que seguir El bien Pero como tu puedes Seguir el bien En tu iglesia Que te está enseñando Un Cristo Que es falso El Cristo Que está en tu iglesia No es el Cristo Que está en la Biblia El Cristo Que está en tu Biblia Es un hombre negro Ok Lee Más También Si alguna cosa Padecéis Por causa de la justicia Bienaventurados Sois Por tanto No os amendréis Amandentréis Por temor de ellos Ni os Conturbéis Sino Santificar A Dios El Señor En vuestros corazones Como nosotros Podemos santificar A Dios En nuestro corazón Siguiendo los mandamientos Pero tu iglesia No te hace Seguir los mandamientos Las mujeres Están en pantalones Los hombres Ahora son Transgender Están en falda Pero la iglesia Está bien La iglesia Ha aceptado Que dos hombres Se casen Y dos mujeres Se casen Eso está en contra De Dios Yo no quiero atacar A la gente Homosexual Yo simplemente Quiero defender A la palabra De Dios Ok Y decir Que es lo que Tú tienes que hacer Y que es Lo que tú tienes Que evitar Para hacer mal Bien Y estar siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que os Demande Razón De la esperanza Que hay En vosotros El razón De esperanza Está en la Biblia Pero no Tú quieres El Dios Tú quieres Que el Dios De tu imaginación More en el mundo El Dios De Abraham Isaac Y Jacob Es el que Tiene que morar Aquí Pero el que Está en tu imaginación Ese hombre No sirve Ese Dios No sirve El que tú Quieres Que Te haga Lo que te da La gana Haz lo que te da La gana Si tú quieres Haz todos los pecados Pero hasta el fin Del Al fin Del último día Que tú tengas Que te mueras Ahí Trata A regresar Hacia mí Y si tú No regresas Antes del tiempo Tú te mueres No te apures Yo te salvo Ese Dios No existe Yo no sé Qué Biblia Tú estás leyendo Pero tu pastor Obviamente No te está enseñando El Dios Que está en esta Biblia All right So Hágale pregunta A tu pastor Pregúntale ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es José y María? ¿José y María son los padres de Cristo? Sí ¿Cristo es negro? Sí ¿José y María son negros? Sí ¿Dios es negro? Sí All right Y con eso decimos Salam Salam Now they will seek The treatment of God We are not black men We are Israelites That's right Take care of us Take care of us And our children too And our children too We have an altar We have a altar How about you? How about you? People want to know Who's the king? All nation of Israel It's time to return to the Father All nation of Israel It's time to return to the Father Now why they trying to make it so hard To serve God And why would I say that I'm a Jew? It's how odd For years I've been walking around Saying that I'm a black man I ain't saying that no more This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ Please subscribe to our YouTube channels Stay up to date with our latest events Music and classroom lessons IUIC plans to continue visiting different countries Where this gospel has not been preached before IUIC needs your help in pushing this truth So join us Subscribe to our Instagram Facebook Twitter And podcasts And stay up to date with us For more information please visit www.israelunite.org www.israelunite.org Gracias.